Hola, buenos días. Aquí preparando la comida. Hoy toca, a ver si se ve, si lo hago bien, aquí. Hoy toca un poco de arroz con guisantes, porque el arroz solo, a veces si estás fuera de casa, pues te puede hacer un poco más de desprendimiento. Bueno, el arroz que yo tomo normalmente no está, con la izquierda cuesta un poco más de hacer los ochos, pero bueno, vamos progresando. Estoy muy bien, me lo paso muy bien, me tengo que afeitar un poquito, pero estoy morenito, hago un poco de ojeras porque hago un poco de nocturno y duermo poco. Y compañero, compañero, bueno, os dejo. Chao.